¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo y espectacular vídeo en donde, entre otras cosas, os mostraré uno de mis EDC. Tengo varios, hoy os mostraré uno de ellos. Es un EDC que tanto me sirve para ir en bici, como en monociclo, como en Wayboard, en fin. Es un EDC, digamos, universal sobre ruedas. Y lo llevo aquí dentro, fijaros en mi bolsa. Va metido en esta bolsa. Este EDC va variando, un poquito, ¿no? Si voy en Wayboard, le meto una rueda de recambio. Si voy en bici o en monociclo, le meto una cámara. En fin, va variando. Pero bueno, os mostraré lo más universal, lo que nunca sale de dentro de esta bolsa. Así que venga, vamos a ello. Y ahora toca la especialidad de la casa, amigos. De pie y sin manos. Vamos a ello. Bueno, amigos, ¿qué os parece si vamos viendo ya lo que contiene la bolsa? Bueno, fijaros. Aquí tengo la bolsa, pero lo primero que voy a hacer es quitarme los guantes. Porque, como bien dice el refrán, gato con guantes no caza ratones. Y es la pura verdad, ¿eh? Os dejo por aquí detrás y venga, vamos viendo lo que contiene la bolsa. Es una bolsa que me compré en Francia. Fijaros qué bonita. Tiene dos asas, como veis, son dos asas de cordeo. Y se abre y se cierra, pues, muy fácilmente. Con este sistema. Bueno, vamos a empezar a ver lo que contiene. En primer lugar, un magnífico palo selfie de GoPro, que va muy, muy bien. Y se extiende hasta un metro, fijaros. Un metro, ¿eh? Tela marinera. Bueno, lo dejamos por aquí atrás. Y vamos siguiendo. Venga, ¿qué más contiene la bolsa? Esto es un mini rola-bola, ya sabéis, para hacer equilibrios, un mini rola-bola, que es muy portable y así me lo llevo, pues, donde quiero. Puedo hacer equilibrios directamente con los pies o con una madera hacer de rola-bola. La madera no la llevo, porque de madera se encuentras en todos lados. Como hay tanta porquería por todos lados, pues ya encuentras maderas. ¿Qué más? Parece que sube alguien a tocar los cojones, pero aún falta un grato. Bueno, aquí tengo, como veis, por si se me pincha alguna rueda, pues, un juego de tres palancas. Un poquito de cinta aislante. Y luego, dentro de la bolsa, hay una bolsa más pequeña, que va con cremallera. Y aquí dentro hay un pañuelo. Dos llaves salen del número 5, para cambiar las ruedas de los wayboards, en mis salidas con wayboards. Y, como no, señores, una preciosa navaja suiza. En este caso, una Super Tinker. Super Tinker, 91 milímetros, tres capas. Y su especialidad, que es el destornillador Philips. Me gusta más el Philips, para si la reparación es en la bici o en lo que sea. Por las demás herramientas, ya las conocéis. Venga, lo meto todo en la bolsa, y vamos siguiendo. Amigos, tenéis ganas ya de ver un poquito de rulo. Rolabola aún no, porque aún no he encontrado una madera, ¿eh? Cuando encuentre una madera, haré rolabola. De momento, practicaré un poco con el rulo solo, y lo haré aquí encima del banco. Cosa que es muy difícil, porque la madera del banco está un poco irregular. ¿Y qué hace el tubo? Pues el tubo me va girando. Es muy, muy difícil. Pero bueno, vamos a intentarlo. Espero que la GoPro lo capte todo. Y venga, vamos a ello. Cómo gira, ¿eh? Es súper difícil. Me está girando todo el rato. Ahora para atrás. Más difícil todavía. Y ha pasado un puto polizón. Bueno, ¿qué os parece? Es muy chungo, ¿eh? Sobre todo hacia atrás, porque ya os digo, va girando así. Pero ya veis que se domina bastante bien. Ahora, si os parece, lo pondré aquí en el suelo, y haremos un trocito largo. A ver qué tal. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Venga, señores. Vamos con otro de pie y sin manos. Venga, vamos a ello. Vamos con otro de pie y sin manos. Chicos, al final ha habido suertecilla y entre tanta mierda he encontrado esta madera que me irá bien para montar el ralabola. Así que vamos con otro de pie y sin manos. Así que vamos a ello. Fijaros qué difícil, ¿eh? Más difícil todavía. Más difícil todavía. Vamos con otro de pie y sin manos. Vamos con otro de pie. Vamos con otra. Vamos con otra. Gracias. Vamos a cambiar de vehículo. Pues bueno amigos, hasta aquí el pedazo de vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, ya que ha sido un vídeo muy variado, en donde habéis visto un poco de todo. Ya sabéis, apoyadme con muchos, muchos likes. Y bueno, yo ya me despido aquí, pero, aunque me despida aquí, os dejo con una última pasadita, esta vez en Weyborn. Así que nada, vamos a ver esta pasadita de Weyborn, y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Chao.